¿Todavía no te has suscrito a nuestro canal de YouTube? ¿Qué estás esperando? Este es el momento de activar la campanita de notificaciones. Déjanos saber a quién quieres que entrevistemos. En Red Beisbolera lo tenemos todo para ti. Hoy es la primera vez que visita nuestro canal de YouTube. Bueno, mira por televisión. Bienvenido a Red Beisbolera. Yo soy Zaglin y una vez más está con nosotros José Cirí. José, bienvenido papá a Red Beisbolera. Gracias, gracias mi hermano. Tú sabes, aquí estaba practicando Cilindrina. Ya ponerme ready para el meneo. La temporada pasada, porque fue en enero, estuvimos aquí cuando estaba reforzando a las estrellas. Quiero comenzar por el final. ¿Qué se sintió ser parte de ese equipo campeón? Estamos hablando de que no solamente un equipo campeón, sino qué equipo, 51 años después. Y tú prácticamente te colaste la historia. Bueno, ¿qué te digo? Yo me siento sumamente feliz y agradecido de Dios por pertenecer a esa historia de 51 años que la estrella tenía que no ganaba. Y más en el momento, ahora mismo sabe. Y yo me siento bien por eso, mi hermano. ¿Sabana Grande de... Boya. ¿Sabana de Monteplata? Provincia de Monteplata. ¿Tú estás cerca de San Pedro? Eso está ahí mismo. Ah, pues tú eres más estrellista realmente que de mí. Con ese de mí, ¿tú mi papá? Con ese de mí, ¿tú mi papá? Oh, no. Tengo que hacerte una pregunta fundamental. Y yo no quiero que tú me marees. ¿Cómo te fue Siri? Malísimo. No, pero espera tú. Tú tienes que... Esto entonces, lo tengo que editar, ¿qué chico? Pero ven acá, y yo aguanté a llantar, ahí están los números, malísimo. ¿Qué tú crees que yo te...? Malísimo. El que sabe de pelota y sabe buscar en internet va a saber. Pero espera, espera. Porque me vaya malísimo yo no puedo... No, que voy a dejar de siendo la pampara, tú sabes. Yo voy a seguir siendo la pampara como quieras. Es que tú no dejaste a nosotros con un saborcito de MVP aquí en la Lidón. Te fuiste a los entrenamientos con Cincinnati. Arrancaste. ¿Y qué fue entonces lo que pasó? ¿En qué fue que tú te pusiste Siri? Porque tú tenías que seguir en pelota. Tú sabes, mi tío, que uno no controla esa cosa ya. Eso depende del equipo que va a hacer con uno. O sea, uno aquí que uno se gobierna. Pero imagínate, Dios sabe lo que hace. Y tú tuya, al venir aquí a jugar con los gigantes, ¿era de Betite de campeón MVP otra vez? Pero ahora en el otro Macorís, en San Francisco. Con la ayuda de Dios, que así sea, mi hermano. Nosotros estamos trabajando para eso y estamos practicando para eso. Estamos enfocados para eso. Yo te voy a decir la verdad. A veces uno siente que tú eres dos personas en uno. ¿Por qué? Porque en el terreno de juego, tú andas con que da corriente. Pero cuando uno está hablando contigo, tú estás, como tú dijiste al principio, chilindrino. No, tú sabes que cuando uno está aquí, uno está tranquilo. Uno está enfocado, uno está bateando. Pero después que uno mete su dos y su tres y... Uno, tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú le llegas... Tú sabes, tú le llegas... ¡Ey, déjalo ahí, ve acá! Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. El canal despegó con aquella entrevista de la que yo he hecho mención varias veces. Valga la cuña esa entrevista. Usted la puede buscar, ¿eh? Todavía. Eso view vale. Gracias, mi hermano. Eh, mi hermano, de nada. Siempre un placer tener a José City. Dile algo a los fanáticos de Los Gigantes. ¿Qué pueden esperar de ti y de este equipo? No, no, no. Ellos saben que tienen que tirarse por los juegos a venir a apoyarnos nosotros, al equipo de Los Gigantes. Que nosotros estamos ready. Estamos trabajando para llevar a Los Gigantes al campeonato. Que vengan para acá. José City. Ah, pero espérate, no ha terminado. No, espérate. ¿Qué pasó? Te la ganaste. No, no, no. Que vengan para acá, que vengan para acá y que vengan a apoyarnos. Bueno, es lo mismo. Tú sabes, ellos saben que es lo que comemos. José City en Red Beibolera. Es de esta casa. Seguimos con más. Si no se ha suscrito. Que se ativen, ativen, se ativen, se ativen, se no suscrito. Va a seguir. Yo quiero que a este muchacho le llegue la plaquita de YouTube. Miau. Tú sabes, le llega. Ya. Dale, dale. Gracias, papá. Dale, papá. Gracias, hermano. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!